¿Qué se necesita para que haya una posesión? Pues son variados los aspectos. Uno de ellos generalmente es poco o nada de contacto con Dios, de ninguna forma, ¿verdad? Generalmente también puede ser incluso hasta un rechazo de Dios. Otro puede ser el participar directamente en actos espiritistas, en donde se invoca directamente al demonio. El estilo la ayahuasca, pues a lo mejor jugar con la ouija y esas cosas. Eso no es, puede ser, eso generalmente llamamos a los temas de los, se llaman juegos adivinatorios, ¿verdad? Donde quien contesta, pues es el demonio, ¿verdad? Entonces no siempre son reales, ¿verdad? Hay en todo esto, igual que con los brujos, la gente de las cartas, mucha gente vive de esto. O sea, es un modus vivendi, pero obviamente va generando lo que se llama una contaminación mayor o menor. Es decir, le vamos dando oportunidad al demonio de entrar a áreas más profundas de nuestra vida, de nuestro pensamiento, de nuestra conciencia. Y eso obviamente, en un momento dado, dentro de sus formas ordinarias, el demonio, una de ellas es la opresión. O sea, me siento oprimido, no sé exactamente qué es lo que tú entiendas por una opresión, ¿verdad? Pero, es decir, una persona puede empezar a sentir un encadenamiento, ¿verdad? A un pensamiento, ¿verdad? Es decir, empieza lo que llamamos una obsesión. Empieza a obsesionarte un pensamiento maligno, ¿verdad? Que puede ser de matar, de destruir, de robar, de fornicar, de lo que sea. O sea, va a excitar lo más que pueda esa pasión dentro de ti hasta ir generando una verdadera obsesión. Que las obsesiones también se pueden tratar. Hay obsesiones que no forzosamente vienen directamente del demonio, sino que pueden venir por otras circunstancias también de tipo psicológico o psiquiátrico.